El conflicto que tiene cualquier artista sea un poeta, un coreógrafo, un cineasta, un escritor es crear su propio universo de personajes y sintetizarlo en una imagen. Él resolvió todo este conflicto creando imágenes extraordinarias. Es Carpani. En el caso de Carpani, su elección fue una elección militante, audaz, revolucionaria, como hubo pocas en la Argentina. Aquí está, esta es la mesa donde trabajaba Ricardo. Ahí pintaba. Descubrí de algún modo una dimensión que desconocía en mí, una dimensión expresiva. Y en ese sentido fue enriquecedor el exilio. Y o sea que no es que yo me haya ido al exilio, probablemente si lo hubieran matado a Rodolfo, si hubiera comenzado todo eso antes de irme, a lo mejor, no sé, a lo mejor no me hubiera ido y hubiera sido candidato yo también. Así que en ese sentido tuve mucha suerte. En fin, esperar, esperar, esperar. Bueno, esperando, pasaron 10 años. Yo dibujaba cuando era muchacho. Dibujaba mucho y dibujaba bastante bien, tenía mucha facilidad. Pero no pensaba dedicarme a la pintura, ni mucho menos. Ricardo, bueno, se exigna de servicio militar y viaja a Europa con un compañero suyo. Viaja a París. Viaja sin un mango. Llega y tiene que empezar a trabajar. Y entre otros trabajos, trabaja como modelo en una academia de pintura. Para un muchacho de mi época, de 20 años, su sueño era París. La obra pictórica de Ricardo Carpani está profundamente ligada a la experiencia social y política de la Argentina. Las imágenes de la clase obrera que nos iban a ser transmitidas por la obra de Carpani no son exactamente los de una clase obrera organizada e integrada corporativamente al sistema, sino que lo que encontramos es realmente una clase en lucha. Es parte de mi historia, de mi formación, de una mística asociada a la lucha de los trabajadores. En sus imágenes se encerraba y en la mirada de estos personajes, la historia. Y una historia no de derrota, una historia de seres que se plantaban frente a la historia con vocación de cambiarla. Ricardo forma parte de un grupo generacional que sufre el impacto de lo que fue el golpe del 55 y se alinea claramente en contra de la dictadura del 55 y de los gobiernos civiles y legítimos que la suceden. Esto es extraordinario porque la obra de Carpani es inseparable de los aportes hacia una identidad. ¿no es cierto?, argentina y latinoamericana. Especialmente por eso la pintura mía ha cambiado tanto, ¿no? En la medida que ha cambiado también la realidad de mi país. Carpani tiene también la capacidad de introducir un tiempo cinematográfico, entre comillas, en sus obras. Y eso cinematográfico está para mí en el flujo interrumpido con el que maneja su forma. Encontramos desaparecidos, huelga, lucha, los afiches, los murales que eran testimonios de un hecho colectivo. Cuando uno mira a ver la obra de Carpani no ve solo Buenos Aires o la Argentina, ni al porteño. Ve realmente desde el porteño un hombre universal. Lo que nos transmite encierra su mundo y su mundo es el resultado de toda una existencia puesta al servicio de esa vocación. Lo cierto era que él tenía una posición clara como pocos artistas hubo en la Argentina que la tuvo. ¿Qué motivos hay para reír? La vida, la vida es hermosa, viejo, todo. Pasear por la calle, mirar a las mujeres, mirar el sol, mirar los árboles, mirar los pajaritos. Todo, todo. Para reír hay todo. Hay que tratar de no tener motivos para llorar. No, para cambiar el mundo hay que gozar de la vida. ¿Una mujer? Mi mujer, Doris. ¿Cuándo conocí a Ricardo Carpani? Había un pianista francés que decía que Frédéric Steyer, el gran bailarín del cine, tenía una virtud. Lo veías avanzar en la pantalla caminando y de repente te dabas cuenta que estaba bailando. Y con la relación con Ricardo pasó esto. No puedo precisar a partir de cuándo. Íbamos caminando y de repente estábamos bailando. Todos, todos aquellos que nos combatían en los principios de la década se hicieron artistas políticos. Y curiosamente nosotros que éramos los anacrónicos a principios de la década del 60 nos transformamos en la vanguardia de algún modo. Y hay que rememorizar porque un país sin memoria toma memorias prestadas porque no puede vivir sin alguna memoria. Y la memoria prestada es eso, precisamente. Eso es la colonización cultural. Bueno, listo, ¿se acabó? ¿Vas a seguir filmando? ¿Vas a seguir filmando?